Soy a diez mil kilómetros de tu puerta Pensando más en el prestigio que en las ventas Yo que siempre hice esto por pasión Pero dime quién dice que no al dinero cuando entra Te escribo a diario pa' que estés contenta Pero ando con los de siempre haciendo cuentas Miento como me enseñaste, tú eras la experta Vivo rápido y lo asimilo a cámara lenta Y aún recuerdo que se enfadaba Y me lanzaba los pasos de la cocina Presa de la ira Me acababa desnuda llorando tirada en la esquina Debía cuidar por siempre, mi niña le prometía Como si algo de esta vida fuera eterno Como si lo que destruimos tuviera un arreglo Pero aunque eso que tuvimos estuviera enfermo Yo ando esperando a que volvamos a vernos porque Tú eras tóxica como veneno Pero me falta el aire desde que no estás Quizá no me trajeses nada bueno Pero al menos no nos la pasábamos mal Mami yo tengo en el pecho un dolor Tanta par y no me deja respirar Pero quiero otra vez de tu veneno Quiero arder en tu infierno pa' la eternidad Y aunque te diga que estoy bien, tengo ansiedad De abarcar todo estoy yo solo sin mirar atrás Crece la música, la fama, el bla bla Pero ¿de qué me sirve el man y mami cuando tú no estás? Todas esas shorties en mi cama pero tú no estás Busco una como tú en la lupita de Instagram Si hubieras venido a todos los sitios que he estado ya Si mis ojos te contaran todo lo que he visto más Justo ando escribiendo esto y viendo Portugal Camino de latino pa' expandir mi música Pero volveré con un ramito de violetas a tu puerta Como el manzanita que descansa en paz Cuando sentía que te perdía iba yo detrás Cuando veía que yo no estaba te acercabas más Y aunque andaras con otro me escribías de madrugada Con uñas de gel, las lágrimas saltas Tú eras tóxica como veneno Pero me falta el aire desde que no estás Quizás no me trajes en nada bueno Pero al menos no nos la pasábamos mal Mami yo tengo en el pecho un dolor Tantas par y no me dejan respirar Pero quiero otra vez de tu veneno Quiero arder en tu infierno pa' la eternidad Tú eras tóxica como veneno Pero me falta el aire desde que no estás Quizás no me trajes en nada bueno Pero al menos no nos la pasábamos mal Mami yo tengo en el pecho un dolor Tantas par y no me dejan respirar Pero quiero otra vez de tu veneno Quiero arder en tu infierno pa' la eternidad Veneno 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 Hola, ¿cómo estás? ¿Te parecerá increíble que te hable después de un año Y te contesté después de un año el mensaje? Y te contesté después de un año el mensaje Pero no sabía cómo procesar todo lo que me enviaste Y ya sabes que soy un egoísta Y al final fui a lo mío He visto que he estado con otra persona He visto que estás feliz Me alegro un montón Pero me acuerdo de ti aún Pero me acuerdo de ti aún Y no podía evitar enviar ese mensaje Lo siento mucho, de verdad O sea, lo siento porque Quizás no solo tú eras el veneno Y aunque quiera yo No vivo sin tu veneno Me estás matando pero No vivo sin tu veneno Y aunque quiera yo No vivo sin tu veneno Me estás matando pero No vivo sin tu veneno Y aunque quiera yo No vivo sin tu veneno Me estás matando pero no vivo sin tu veneno Y aunque quiera yo, no vivo sin tu veneno Me estás matando pero no vivo sin tu veneno